Vídeo Cumbre del Cerro Niñorco Chico con Martín Ramos Llegando a la cima de la Praxis Vamos, carajo En la puta cumbre de la puta llena Ahí está Fede Favro, mi gran amigo Ahí veo un Gianluca ¿Qué más ves ahí? Una Nati Ese es Nati Mirá, el Marianito el Gianluquita Ahí está nuestro campamento en ese valle Hoy hicimos así y subimos por atrás y llegamos acá, ahí está el simio que si se cae, la familia cogerá 30 mil pesos Sigan a Fede y a Nati para allá por el pasto 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 Gracias.